hola mis queridos crochet amateurs cómo están espero se encuentren muy bien el día de hoy quiero mostrarles cómo se hace el punto cangrejo resulta que estaba utilizando este punto por mucho tiempo sin tener idea de cómo se llamaba incluso aquí en algunos de mis vídeos creo que recientemente la utilicé y es una puntada para realizar bordes para cualquier tipo de proyecto curiosamente no sabía cómo se llamaba dije espiral para quienes me han visto por allá diciendo que punto espiral o borde espiral me excuso se llama punto cangrejo que necesitamos ya tener nuestro proyecto finalizado para realizar entonces nuestro borde realmente no importa la puntada lo único que necesitamos es voy a adicionar este color para que se vea el efecto que tampoco estaría mal hacer esos bordes y de otro color no aquí la cadenita giramos dejar estas lazadas un poco flojas porque la aguja hace esto y al girar tú verse un poco la el hilo y queda bastante ajustado como para ingresar la aguja para sacar la aguja por ahí entonces tomamos lazada tenemos aquí nuestras dos lazadas giramos la aguja y cerramos se estiran un poco de nuevo ingresa en la aguja bastante flojita gira y cierra al principio se dificulta un poco pero es por el giro que se hace de nuevo giramos y sacamos o cerramos repetimos de esta forma hasta terminar y en el último punto normalmente yo lo que hago es hacer un punto deslizado o un punto bajo dependiendo del proyecto si es para cierre de vuelta o es una esquina finalizará toda la vuelta esta es la forma en que queda por la parte de atrás hace como una trencita por el giro y acá se ve como en espiral es el punto cangre como les decía entonces para finalizar es cuestión de si es como aquí se hace un punto deslizado o un punto bajo dependiendo mis queridos crocheteros eso es todo espero les haya gustado no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho darle me gusta al vídeo comentar compartir activar la campanita notificaciones para más y nos vemos la próxima muchísimas gracias por ver no 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 no